Y si hacemos clic aquí, pues se nos abre esta ventana para que podamos introducir el precio que queramos. Por ejemplo, en lugar de 12,10, vamos a poner que para esta tarifa el precio es 11. Vemos como en esta ventana automáticamente se nos muestra la información de los márgenes de compra y de venta que tenemos para ese nuevo precio que estamos poniendo. Guardamos.